Gracias por recibirlo en tu casa, por estar recibiendo en tu casa. Obvio. Bienvenidos. No sos de recibir a todos. No, de hecho no sabes... ¿Sabes quién vino? Matías Periccioni. Periccioni. Porque dos veces hicimos un paso a paso, creo acá, y otra vez para una borra de sesión. Perfecto, entonces somos privilegios. Ya, nos tocó un... Bien excelente, pero nos tocó acá de calor. No, prendí el aire. Tengo tres bancos, una PCR hace traída. ¿Tuviste o no? Dos. ¿Pero te vas a tomar? Yo lo pasé mal. La primera, lo pasé un poco. Te digo, la verdad fueron dos días. Dos días, dos días. No perdí gusto, no perdí el olfato. Sí, después me quedó un cansancio, como una semana que... Sí. Estamos entrando acá, Adam, el lugar donde vos vivís. Esta es tu casa. Esta es mi casa. Este es el balcón. ¿Tenés, qué? ¿Tenés gato? Tengo dos. ¿Uno o dos? ¿Macho hembra? Macho hembra. Me hicieron mierda el juguete que les compré, me hicieron mierda el sillón, están destruyendo la casa de a poco, pero bueno, lo quiero. Está perfecto. Katia y Duco, son parejitas, tuvieron hijos, todo. Deben a ver si... Te podés, pero si... Ahí está, esa es Katia, esa es la de mi. Esa te va a dar bola, se va a dejar acariciar todo, el macho no te va a dar ni la hora. Te preparé algunas cositas que vos me dijiste que querías... Ahora ya te voy a preguntar tú, primero lo que estoy viendo, esto que estás viendo es una república. La remera de Platense. Esta remera hoy me escribió el presidente del club para putearme, para decirme que la valore porque le cagué la vida al utilero. Pará. Pero preparaste esto y la remera, hay algo más que me corro, un cuadro de Diego. Ese cuadro es una foto inédita. ¿Quién te lo hizo? De Diego, no se puede decir. No, está bien. Después te lo digo, después te lo digo buena cámara, pero es un regalo por una persona que yo tuve un gesto, que tiene que ver con el fútbol, es una persona que es dirigente. Es espectacular, eh. Es una foto que le sacó el fotógrafo de Casa Rosada, o sea, es una foto donde no estaba, y me la hizo cuadro. Acá laburás, acá haces todo. Pasamos, eh. Este es como mi lugar de trabajo vivo. Esto lo conozco. Me acomodo por lo que pueda. Y acá tenés todo tu equipamiento, todo lo que tenés que trabajar. Este es tu lugar de laburo. De laburo. Tenés una rutina de horarios, o sea, lo manejabó. Justamente por eso trabajo de esto. Qué grande eso. No me mata, a mí la rutina me puede deprimir mucho. ¿Cuál es el lugar de la casa? Sí. Sacando que estás acá a trabajar. Tu lugar preferido. Mi cama, y decís yo, esto tiene que ser cómodo, tiene que ser, tiene que estar prolijo, higiénico. Justo ahora, mirá, llegaron y mi departamento le estaba cuidando a un amigo. Si vos llegás y esto está así en mi casa, es porque yo estoy mal. La cama está mal hecha. Ya te digo, soy un fanático enfermo. ¿Sos obsesivo? No, no. ¿En serio? La almohada no puede estar así nunca. No te muevas tirante ahí. Y yo, la sábana. ¿Ves? Bueno. Tendría que estirarla toda. Pero tendría que estar lo más parecido a ella. O sea, esperá. ¿Sos obsesivo del orden? Del orden y de la higiene. De la limpieza, mirá. ¿Sos consciente vos del poder que tenés? Entonces, cuando te digo el poder, digo, no es joda tener un palo de seguidor en Instagram, no sé cuántos en Twitter, se visualiza mucho el contenido que generás. ¿O es algo que preferís no hacerte la cabeza con eso porque te marea mal? No, no, no. Lo pienso todo el tiempo. De hecho, tuve que madurar en un montón de aspectos para no cometer errores y no ser un mal ejemplo. A ver, yo no me drogo. Siempre estudié, trabajo de los 16 años. En un montón de cosas creo que hice bien las cosas. Cometí errores como todo el mundo. De hecho, lo sigo cometiendo. Soy muy imperfecto. Pero yo no puedo, no sé, recontra mamarme y diga, eh, pónganse todo en pedo. Qué divertido que es. No te puedo dar ese mensaje. Estoy muy, muy pendiente de hacer todo bien, que es como deberían ser las cosas. Pero también al momento sos de carne y hueso. Y una de las cosas que a mí me, creo que te lo dije cuando te escribí el mensaje que me subyugo o me parece muy interesante de ustedes, es que funcionan como comunidad. Y es algo que en la televisión, humildemente trabajo en un canal de deporte, no sucede. Hay mucho celos, hay mucho egoísmo. Yo ya lo sé. Y en ustedes esto no ocurre. Yo veo que hay camaradería que se ayudan. Nosotros nacimos de un repollo. La tele no nace de un repollo. Vos podés estar en la tele, tenés que tener un contacto, tenés que haber alguna vez hecho algo de tu vida famoso, pegarle por A, por B, por esto, por aquello. No llegás a la tele tirando currículum. No llegás a la tele haciendo un contenido que vos decís, no. Entonces, nosotros empezamos con 20 viewers, 100 viewers, 200 viewers, 300 viewers, 1.000, 3.000, 10.000, 20.000. Bien. Sos vos. Tu camarita, tu computadora, tu micrófono, vos. Vos no dependés de nadie. Nada, sos director, productor, conductor, todo. Todo sos vos. Cuando vos sabés lo que cuesta llegar y que el que está como vos llegó igual y que vos un día le dijiste, che, uno está más o menos pegado. Escuchame, Marquito, Luquita, Coscu, el que sea. Vamos a hacer una colaboración, venía, estoy haciendo un nuevo segmento, ni lo dudan. Se toman un auto, vienen a tu casa, vos vas a la de ellos, todo en nuestro bolsillo, todo. Creo que también entendemos que hay una retroalimentación de que lo nuestro crece a medida que nos ayudamos. ¿Y este premio? A mí me eligieron mis colegas. Tal cual. Es como en el Balón de Oro. Sí, increíble. Los mejores dijeron que yo soy el mejor. Entre ellos, Luquita. Y el año que viene, o este año, bueno, no sé a quién le tocará, pero votaré al que crea que sea el mejor y ahí te das cuenta de que la competencia no existe y que si existe es sana. Porque es cierto, a todos quizás nos gustaría ser los mejores. Pero yo no quiero pisar en la cabeza a nadie. Yo quiero ser mejor para ser el mejor yo, sentirme bien, decir, fui algo, hice algo bien en mi vida. O sea, fui bueno realmente en algo. Yo en esto lo dije el día que lo gané y que me di cuenta el día que levanté ese trofeo que dije, creo que es la primera vez en mi vida que me di cuenta que soy el mejor en algo. Nunca fui el mejor en algo. Siempre era el 2, el 3, el 5, el 10. En esto soy el 1. ¿Cómo manejás el tema de la agresión? Hay cosas que me afectan y cosas que no me afectan. Y cada vez trato de que me afecten menos porque el tema está... Cuando vos te estás comiendo el verso de que lo que te dicen es así. Obviamente que todos tenemos... Vos podés ser el más profesional, atajar en la selección, podés ser el streamer número uno, tener 173 millones de viewers, hasta Ibai, que es el número uno para mí, lo han hecho enojar. O lo han hecho deprimirse. O lo han... Porque somos personas de carne y hueso. El que te diga a mí no me afecta nada, te miente. A todos nos afectan las cosas, en mayor o menor medida. Yo decía, hay cosas que ya no... Hay cosas que yo dejo pasar y muy pocas que no dejo pasar y las discuto. O me prendo en tratar de hacerte mierda argumentándote, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere realmente lograr el éxito es, en esto, y en un montón de cuestiones de la vida, es no va a ser fácil. Y no es fácil. Y ponerte a pensar, a ver, ¿cuántos streamers hay en la plataforma en Argentina? ¿20.000? ¿Cuántos ganan dinero con esto? ¿20? ¿Por qué el 1%? Si es tan fácil, prende una camarita, pone un micrófono, viví de lo que te gusta. Evidentemente no es fácil. Quiero que me hables de lo que tenés acá. En realidad yo no iba a preparar nada, no había nada preparado. De hecho tuve 10 minutos antes para elegir. No soy una persona materialista, o sea, de darle tanto valor a las cosas, pero sí hay cosas que valoro mucho, que son simbólicas. Acá te das cuenta, es una fotito, pero es con mi amigo y colega de toda la vida, Coscu, con el que empecé. La fotito la tengo ahí. Y tengo otra ahí atrás que también es del mismo día, es increíble. No sé por qué tengo dos fotos el mismo día. Bueno, el premio, que todavía no sé, estos fueron los hijos de puta. Esto ya es de miserable. Todas tienen la chapita, los últimos dos ganadores no le pusieron chapita. Es para pijotear. Pero es el tuyo, es el tuyo. No, este va pasando de mano en mano. Ah, mirá, es como la copa. El Diego Busto, luego del fallecimiento, que tiene la fecha de nacimiento y la de la eternidad. Que esto es una impresión 3D, pintada a mano. Y esto, bueno, esto es una cadenita de oro rosa y diamantes que tiene la fecha atrás. 31, que fue el día que, bueno. Platense Hacienda Primera, que yo estoy desgraciadamente trabajando, que es una anécdota un poco desgraciada y no desgraciada. Porque hay un montón de pelotudos dando vuelta que dicen, no viste el partido más importante de los últimos años de Platense. Yo estaba haciendo un stream donde le había confirmado a un artista que estuvo dos meses en su agenda haciendo un lugar para que yo lo entreviste. Platense juega reducido, va pasando etapas, no había fecha de final. Ponen fecha final justo el día, horario con lo que yo iba a estar. Yo soy muy profesional. Sé lo que es que tu tiempo no lo valoren, sé lo que es cagarse en el tiempo del resto. Yo no lo iba a hacer. Dije, bueno, me toca streamear a la misma hora que juega Platense. Contra el periodo de Río Cuarto. Me iban avisando todo detrás de cámara. Yo estaba re nervioso. La realidad es que tampoco se podía ir a la cancha. O sea que era más o menos lo mismo. Creo que lo hubiera pasado peor viéndolo por tele que me vaya enterando y fue todo un parto. Bueno, en la entrevista el joyero de todos, que es Don Roque, que le mando un abrazo a Don Roach. 0800 me dice, bueno, si Platense asciende tenés que hacer una cadena acorde a lo que está. Ok, le dije, obviamente. Uno hace ese tipo de promesa con tal de ganarla. Ganó Platense. Y bueno, me dejaron el culo así. Pero bueno, no importa. Tengo ese recuerdo. Y por último. Me voy a correr. Esto me lo regaló una seguidora, Victoria Daponti, que lo pintó. Sabía que mi lugar favorito en el mundo, después de Argentina, es la Costa Amalfitana. Y esto es una fotografía de Amalfi y al barquito le puso Momo. Así que este también tiene un muy lindo valor, digamos, sentimental. Y bueno, creo que hoy mi objeto favorito va a pasar a ser este. Creo que va a ser difícil de conseguir otro. Y bueno, nada. Este vale oro. Los hinchas de Platense ya me escribieron un montón. Que no podía, que envía sana, que toque el otro. Y lo más increíble es que subí la foto con Gonzalo y el 70% eran todos uruguayos. De Nacional. No, no, no. La cantidad de hinchas de Nacional. Corazón, azul, blanco y rojo. El bolso. Lavandina, te amamos capitán eterno. Eterno capitán. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué Platense? Cuídenlo. Bueno, etcétera. Así son todos los comentarios. Así que por eso vamos también. Los uruguayos, por suerte, son muy parecidos a nosotros. Y bueno, no sé. Esta es mi humilde casa. Después en los libros vas a poder sacar mucho, ¿ves? Tengo libros de historia. Tengo muchos libros argentinos. Bueno, mirá, al que le gusta la Segunda Guerra, mirá, esto es algo que a mí yo lo recomiendo. Esta es la mejor serie de la historia. Es increíble, es una historia verídica de un pelotón. Y esto es The Pacific. Creo que esta, no dice acá quién la... Es de Spielberg, pero pará, tiene... no me acuerdo si... Ah, Spielberg y Tom Hanks también. Para mí las dos mejores series que hay. Bueno, acá hay mucho de... Veo también mucho con el Coliseo, la Torre de Pisa. Esos son todos viajes, claro. Esos son todos viajes que yo he hecho y me he traído cosas. Pero casi todo esto es de Italia. Arriba tengo algunos premios que me han entregado. Esto casi todo es Italia. Y... Y mucho chupi veo también, Momo. Mucho chupi. Mucho chupi. Vos podés creer que esto es por los invitados. No tomo casi nada de lo que hay ahí. No dice lo mismo el estante, pero no importa. Sí, sí. Bueno, no me deja muy bien parado el estante, pero sí. Y después ahí abajo tengo un chupito por cada uno de los lugares que fui. Tengo el título, ¿eh? El título es Momo. Chupa mucho y después le da por leer libros. Claro. Momo, una historia tapada del alcoholismo. Tenés que salvar tres objetos acá. Rescataría las que seque el fuego y las destruiría por completo. Si te agarra el fuego esto, no pasa nada. Si te agarra el fuego esto, no pasa nada. Esta la puedo volver a imprimir. No pasa nada. Eso es un grande porque ya te lo pensaste todo. Yo creo que esta... Qué grande esta. Esta sí. Creo que es lo primero que atajo. Capaz que rescataría este cuadro y el busto de Diego. Perfecto. Ahí está, nos quedamos con el busto de Diego. No, 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 no. Pará, pará, pará. ¿Cómo se me pasó esto? Este es uno de mis sujetos favoritos en el mundo. ¿Cómo se me pasó esto? ¿Sabés qué es esto? Estos eran viejas cajas de bombones. Y este fue un regalo que le hizo mi abuelo a mi abuela. Y yo lo uso para el té, pero mi abuelo le talló el nombre de mi abuela. Y yo la restauré esta caja. Esta caja estaba hecha mierda. Estallada a mano. Y yo la restauré toda. Esto es un valor afectivo y simbólico. Creo que si se prende fuego la casa me llevó esto y la camiseta. Te van con esto. Porque son poquitas de las cosas que me quedó. Mi abuelo era un tipo muy humilde. Entonces no tenía cosas de valor. Entonces cuando la casa se terminó de vender y demás, eran los cubiertos. Y esta caja. ¿Cómo es que te da la remera Gonzalo y lo que sucedió? Porque rompiste el juego. Gonzalo está embarrada la camiseta. Yo voy a ser sincero. Yo lo venía apalabrando la semana. Vos le estabas diciendo, quiero tu camiseta, quiero tu camiseta del regreso. Cuando... Claro, yo... O sea, es el regreso soñado encima. Cuando... Vergesio firma a Platense, yo subo una foto con él. De cuando yo tenía 18, 19 años. O por ahí. Y él se va de Platense. No, miento. Él vuelve de Catania unas vacaciones. Y lo encuentro en Platense. Y él me había regalado una camiseta firmada, que la tengo todavía, la del Centenario. Y subí eso. Claro, el hijo es fanático mío. Entonces ella sabía de mi existencia, más la foto esa. Bueno, entonces agarro, como yo no tengo contacto con él, el Instagram no es el de él. Uno los teléfonos no los puede pedir. Entonces le hablo a Jorge, de Oliveira, mi amigo. Digo, escúchame. Hablá con Gonzalo. Decíle que yo me estoy yendo a Europa y que no voy a estar en todo el año. O sea, me van a cagar la camiseta. Yo quiero el primer partido. Me estás matando, me dice, boludo. Y bueno, vamos a ver, porque no hay camiseta. Y hay que ver si no se la quiere dar un familiar. Gonzalo agarra. El viernes, creo que el jueves o el viernes salen de entrenar y me manda un mensaje de Jorge y me dice, está ok. Gonzalo te la quiere dar porque dice que el hijo te ama. Y se acuerda de que vos subiste la foto, qué sé yo. Está todo ok, me dice. Bueno, listo. Claro. Juega, platense, mete el gol sobre la hora. Vos no sabés lo que era. O sea, ya había un montón de gente mangueando ropa. Nadie se llevaba nada a los jugadores. No los dejaron, qué sé yo. Voy al vestuario a saludar a todos. Y viene Gonzalo y me dice, eh, ¿qué haces, hijo? ¿Te vas a llevar la camiseta o no te la vas a llevar? Qué pregunta me estás haciendo. Entonces me dice, bueno, si no te dejan es culpa de Pablo. Me habló el presidente. Que yo lo amo y él me ama. Y me dice, no seas hijo de puta, esperame una semana porque no tenemos ropa. Entonces le digo, no te voy a esperar una semana. Yo ya sé cómo es esto, le digo, eh. Digo, la de Ticera me la durmieron. Digo, volví de Europa, contra Vele me la durmieron. Pero esperame unos días, hijo de puta, qué sé yo. Bueno, entonces agarra y me dice, viene y me dice, escúchame. No le deje a nadie llevársela. Andate con esto y escondela porque te la van a afanar, boludo. Me dice, me la da toda empapada. Yo no lo voy a creer. Para mí, por eso te lo dije cuando... Por eso es un objeto muy preciado. No, esto para mí, esto para mí. Porque Bergesio también en mi adolescencia, yo era fan de Ticera. Aparte, la del regreso a primera. Me metió un gol. ¿Cuál es el secreto de ustedes, en este caso tuyo, para tener tan buena relación con los jugadores? Primero que nosotros somos genuinos y todo parte de una relación de afecto. O sea, no hay interés. Es, yo te quiero porque vos me das alegría y puedo llegar a vos porque también soy conocido y vos capaz me ves, como me pasa con el huevo a cuña, un amigo, el Papu un amigo, Pesela un amigo y Rodri de Pol lo mismo. Son chabones que hablamos, ¿entendés? Y yo les agradezco y los refaneo y son mis ídolos. Entonces, ellos saben que es por ahí. Y que capaz, ellos están en una concentración, nosotros estamos en streaming, nos están viendo y nosotros los divertimos. Esa es la llegada también que tienen. O sea, desde la familiaridad y los genuinos. Y hay otra realidad, que yo sé que hay colegas tuyos que les va a caer mal lo que voy a decir. Pero nosotros nunca los matamos o los criticamos o nada. A ver, no digo nunca porque creo que todos hemos caído alguna vez en la crítica. Me hago cargo, yo también he criticado en algún momento, como hincha. Pero nada más que de hincha y de pelotudo, porque a veces somos cabezas de termo. Pero creo que no hay mala leche. Y también ellos saben que, bueno, somos pibitos. Bueno, yo no soy un pibito, pero digo, somos personas que no tenemos un interés. Simplemente los admiramos y podemos tener contacto con ellos. Pero no significa que todos los periodistas les caigan mal. Ni significa que todos los periodistas, no. Es que simplemente esto es divertido, nos distendemos y ellos tienen una vida. Corregime si me equivoco, dijiste, Coscu es Maradona. Yo soy Canigia. ¿Qué es lo que tiene Coscu, que vos lo ponés en el lugar de Maradona? ¿Y qué tenés vos? ¿Canigia? Cuando terminó de ser futbolista, decisión propia, no sé, yo lo admiro un montón. Él no era una persona que salía a hablar y generaba la repercusión que generaba Diego. Diego terminó de ser futbolista muy joven porque se arruinó él su propia carrera, por todo lo que ya sabemos. Se fundió. Y cuando él quiso salir a flote, dijo, yo soy Maradona. Yo a Coscu lo veo como un tipo muy talentoso, que ya por su forma de ser y por todo lo que ya hizo, porque él sembró y cosechó muchísimo para poder ser él. Él es una marca que él dice ahora, quiero hacer dinero, quiero vivir de eso, quiero hacer esto, quiero... Y lo van a acompañar. Él quiere hacer una cosa y lo va a hacer porque tiene talento. Hay algo innato con lo que se nace. Que no lo vas a ir a aprender ni en la escuela, ni en una escuela de teatro, ni en la facultad, ni en ningún lado. Hay gente que es carismática y que tiene una chispa y una magia y hay gente que no la tiene. ¿Y qué tenés vos, mamá? Yo soy un tipo que en la facultad está el que lee dos horas y saca nueve. Yo para sacarme un nueve tengo que leer ocho horas, pero ¿qué pasa? Yo las leo a las ocho horas. Entonces, soy un tipo que todos los defectos que tiene, los trabaja un montón de cualidades para compensarlas. El jugador de fútbol que no tiene un talento como el que puede tener un jugador como Riquelme, como, no sé, bueno, como Vergesio, como el Pipa, como Julián Álvarez. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Correr el doble, quedarse fuera de tiempo pateando tiro libre, dar el plus que no le dio la vida quizás ese talento innato. Martín tiene eso. Me bajo el pantalón, no pasa nada. Nadie se va a asustar. Mirá. Es impresionante. No lo puedo creer. Te afectó mucho la muerte de Diego. Yo, el día que pasó, no me olvidé más. Estaba grabando un tema que hice como un italiano. Me entero, estaba en el estudio y quería salir más rápido ahí. Y cuando vi todo lo que había pasado, no pude salir de mi casa dos días. La gente que me conocía vino porque sabían que yo estaba muerto. No fui a la marcha y todo eso porque no era momento, creía yo, por el tema de la pandemia y porque había que cuidarse y por un montón de cosas que hoy lo vemos con otra cara quizás, pero yo no quería arriesgar a nadie ni arriesgarme a mí. Y era un discurso que si yo lo daba tenía que predicar con el ejemplo. Entonces yo no fui. Pero eso no me hace menos maradoniano ni a nadie que no haya ido. Y no entendía por qué sentía que una persona que había muerto y que yo no la pude conocer me dolió como si se me hubiera muerto un familiar mío. Vino la que era mi exnovia en su momento porque cuando murió dijo que la primera persona en la que pensó fue en mí y dijo Jerónimo está muerto. Y cuando llegué yo estuve llorando dos días y me ponía a llorar en la calle, me ponía a llorar con mis amigos y es el día de hoy que me duele que yo te hablo de estas cosas que a mí me dan ganas de llorar pero porque Maradona creó una imagen en la que nos hizo creer a todos que todos no íbamos a morir y él iba a estar vivo. Y yo tengo 30 años. Yo pensé que me iba a morir yo primero. Y se murió él. Las películas yankees generalmente terminan como quieren que terminen las personas. Y cuando no terminan como quieren también nos quejamos. Y esta historia terminó así y era el final que no merecía. Porque lo mataron. A mí, yo, que piensen lo que quieran, que me critiquen, que me digan lo que quieran, no es la primera vez que lo digo, se lo dije a las hijas, por lo menos a Yanina. ¿Lo viste también cuando en un Twitch que vos viste el informe que hizo Infobae y que lo dijiste también? O sea, a él lo mataron, cada uno que saque sus conclusiones. Yo no voy a calumniar a nadie porque es un delito, que la justicia desgraciadamente en este país es demasiado imperfecta y demasiado corrupta como para que agarren al que tienen que agarrar, que todos sabemos quién es. Y yo sabía cosas que en ese informe salían y hay cosas que no salían en ese informe. que me contaban jugadores, que me lo contó la persona que me dio la chomba a él, que cuando él tenía que recibir a alguien lo mamaban a propósito, que lo drogaban, que tenía que estar en una casa viviendo como si fuera un ciruja cuando fue el mejor jugador de la historia del mundo y el tipo no podía ni caminar, iba a un baño químico, le daban de comer bofe. Cosas que no salieron, que no se sabían, audios donde decía gente Che, miren que si se lo llevan las hijas, de acá comemos no sé cuánto, miren que de acá se acaba el curro. ¿Qué curro me está hablando, hijo de remilputa? Un tipo que encima te da de comer. Cuidado, son encima de hijos de puta, boludo. ¿Por qué tienen la gallina en los huevos de oro y le dan de comer clavos? Entonces voy a decir, ¿qué hace? Es lo que te da de morfar. Mínimo, por especuladores, por vivo, por pillo, por interesado. No, ni siquiera eso. Entonces, bueno, a mí lo de Diego me dolió muchísimo. Si yo te diera la posibilidad de retroceder en el tiempo y te doy a elegir, esto que yo soy ahora, mejor es primer del año, o ser jugador de la primera de Platense. Ya me decís, Turco, me la preguntaron, no sé si la preguntaron. Te pongo en ese dilema. No, creo que no me la preguntaron. Justamente es un sueño, es un sueño frustrado, era mi sueño. Yo, mirá, a mí se me cagó de risa el padre de un amigo mío cuando éramos chicos. Ahí me llaman para jugar en estudiante y yo me estaba preparando para jugar en Platense. Y yo no fui a estudiante, estando acá. Y fui a Galván. Y viste, yo tengo una foto con Bergesio vieja. Yo jugué con él un partido en una prueba en Platense. Él estaba jugando en reserva y yo estaba en quinta, creo. Me fui a probar y jugaba un partido en la quinta de libres contra la reserva. Ese día Gonzalo hizo dos goles. Yo lo vi jugar antes de... Antes de que explotara. Antes de que él juegue al dibute en primera. Y yo ya me daba cuenta que era un tipo que... Digo, este es un enfermo. O sea, mirá, no le vamos a dar bola, esperá. Pablo González. Pablo González, Pablito González. Pablito, estoy haciendo una nota con Momo para que vea que no te estén mintiendo. Hablale, Momo, Pablito González de Planeta del Gol. Pablito, por el amor de Dios no rompa más los huevos. No, mentira. Te mando un abrazo muy grande, alto programa el tuyo. Con cabeza madura yo tengo que pensar mi futuro. Listo. Esto. Si te lo digo con el corazón me voy. No, no, no. Ya tengo la camiseta puesta. No. Con la cabeza no. ¿Qué personaje de la historia te hubiese gustado ser? Y me están que decir por qué. Déjamelo pensar. Déjamelo pensar un segundo. ¿Querés que...? No, no hace falta. César Augusto. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿El emperador o qué? El emperador. Mirá. ¿Por qué? Lo tengo tatuado, de hecho. Fue el... Según los historiadores y los resultados políticos y militares de Roma fue el más brillante en un montón de aspectos y el más trascendental. no... Si bien, por ejemplo, todos llevan el nombre de César después de Julio César, que el César era un cargo, o sea, César Augusto fue como el mejor político, por así decirlo. ¿Un argentino? El que quieras. Vos ya me dijiste... Mariano Moreno. Tenía más el perfil de Moreno. Bien. No me parece. Te voy a sorprender con algo, hago la del Mago. Yo ya se lo que tiene hermano. ¿Sabes? Pero yo quiero que me digas... Ahora, yo quiero que me digas... Voy a acercar los lentes de acá. Eso es a mi viejo, en realidad mi abuelo se lo regaló a mi viejo. Si. Y yo lo traje... Si, viejo me lo dio. Y yo lo traje cuando yo vi que leí de vos que coleccionás cosas, dije, le voy a preguntar a Momo de postra, te digo, si esto es de verdad o es trucho. Uff, la verdad que me dejás sorprendido ¿eh? Si bien le falta el sotocasco, esto adentro... Yo estoy en bola con esto. Bueno, para los que no saben, los cascos alemanes, dentro llevan, en estos agarres, el sotocasco de estos era de cuero, a diferencia de los aliados que eran de tela. Si bien no lo tiene, y por lo que veo la pintura... Yo te voy a decir una cosa, para mí esto está repintado, y esta era la pintura original. Si corresponde a esta división de Panzer del Africa Corps, porque eran amarillos. Igual había muchas ediciones, no puede ser. Desde el vamos te digo que el casco es original. ¿En serio? La olla es original. O sea, yo no soy especialista en cascos, aunque leí mucho y sé bastante. Estos cascos hubo dos ediciones, dos fabricaciones, una es con la terminación, ven acá. Le agarre este, bueno, una era con esto y una era sin esto. Era normal. Te diría que esta es la segunda generación de cascos. La primera generación de cascos, esto cubría bastante más acá. Y esto es el casco de una persona en cabeza chica. Te voy a decir otra cosa. Esto no es casco de tanquista, es un casco muy similar al de infantería. Los alemanos usaban casi todos el mismo casco. Hasta en la fábrica de Mercedes Benz usaban cascos de este tipo. El casco de tanquista era cortito. Más corto. Cortito acá, con el agarre para la pedra, digamos, para no lastimarse y era recto. Pero está bien, ¿puedo decir que mi viejo me dio algo que vale? No, no, eso es original. Mi viejo me dio algo que vale. No, no, eso es original. No, no, lo vendría y tampoco te voy a contar, digo, pero quería, confío, ¿cómo estás diciendo? Me sorprendiste, de hecho cuando viniste y dijiste mi papá, qué sé yo, yo lo primero que me imaginé es que me ibas a traer un casco italiano, que era muy común que los italianos lo trajeran y el casco italiano tenía una forma muy particular, que no era esta, pero de hecho este es el casco prusiano, se le llamó. Pero bien, ¿te sorprendís con esto? No solo me sorprendiste, sino que te diría que ahí tenés unos cuantos mangos. ¿Querés saber cuánto? Te juro que... Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ok, si yo te lo tengo que tasar, yo te pago 1.300 dólares. ¿Estás en serio? Cortámos la nota, chicos. Cortámos la nota. A mí me gustan dos hitos históricos, uno es Roma y el otro es un agarre mundial. De hecho, bueno, yo tengo un toro de brazos de alto arro, es tu historia romana prácticamente. Este es el primer emperador de Roma. La historia para mí se divide primero en toda la historia occidente actual, todo lo que nosotros somos es por los romanos. si no, digáste. Vos vas a Europa, todas las rutas principales eran las mismas rutas romanas. Todo lo que nosotros somos es porque los romanos expandieron el imperio, etc. Bueno. La Segunda Guerra Mundial es un hito histórico que también marca un antes y un después. Primero, por las aberraciones del nazismo. Segundo, por la tecnología y por el culto. Algo que compartían con los romanos. Vos fijate una cosa, los estandartes romanos, Hitler los imita y hace los estandartes nazis. El águila es un símbolo romano. No es un símbolo romano. No es un símbolo romano. Ellos, tal vez, los otomanos después lo utilizan, pero es un símbolo romano. Ellos usan budismo y cultura occidental romana y mezclan un montón de cosas y bueno. Hay un montón de oscurantismo y de ocultismo tanto en la época de Roma como en la Segunda Guerra. Y había cosas que, bueno, esto ya va más allá con el tema de todo lo que es esotérico y demás, que Hitler tenía mucho de eso y los romanos también. Pero hay mucho misterio. Entonces, eso es lo lindo, creo, de la Segunda Guerra Mundial. Como puede ser que tecnológicamente se evolucionó en 5 años lo que no se había evolucionado en 40. ¿En qué momento se despierta? ¿Por algún familiar tuyo? No. Mirá, te voy a decir una cosa, fue un castigo de mi viejo. Un día me agarró, mis castigos eran los peores del mundo. Ni me levantaba la mano, nada. Jerónimo no salís un mes. No, Jerónimo no sale un mes, Jerónimo no sales de la puerta. No salís. Yo miraba por la ventana, me quería matar. Vacación e invierno, me comí una vacación e invierno adentro, viste. Tenía mala conducta de pibe. Entonces, mi viejo me cortaba el fútbol y me cortaba la salida. Él hacía mis mandados para que yo no salga. Y no salí. No, no, yo iba a comprar el pan por mí, yo iba a comprar el pan todo el día. No salí. Un mes no vi la luz del día. Y ahí que empezaste. No. Él me dijo, no solo no vas a tener vacación e invierno, sino que vas a tener que elegir un libro y te lo vas a tener que leer entero. Y elegí una enciclopedia de historia. Aparecieron dos temas, uno que era Roma y el otro fue Segunda Guerra Mundial. Y, miento, Egipto también. Pero ya era mal. Era otra cosa. Que tiene mucho de ojo de lo que me gusta a mí de la historia de Roma y de la zona de Roma. Pero nunca me atrapo tanto. Como ese castigo, me encantó esa parte. Fui a la facultad. En historia romana era, obviamente, primer año ya tenés derecho romano. Segundo año tenés derecho político, organización del estado moderno, etcétera, etcétera. Todo eso es historia romana. Greco romana. Y después, bueno, cuando empecé con el tema de la Segunda Guerra, ya era bastante más grande. Y el primer objeto que tuve fue un casco que lo compré en un stream. Lo vi muy barato en Amazon. En ese momento todavía se podían mandar cosas. Y me lo mandaron desde España. ¿La cocina te puede dar un poquito alguna perspectiva de cómo soy? Sí, eso me gusta. Me gusta la cocina. Pasá vos, Fer. Ya me corro. Uy, la puta madre. Bueno, a ver. También te vas a encontrar. Vos seguís filmando. A mí no me importa, ah. Bueno, mi cocina, muy prolijito por donde lo veo. Estos son unos peperonchinos que planta mi mamá. Esto es un picante que traje de Italia la semilla. Esto se pone dentro de aceite de oliva. Acá preparé un poquito. Después tengo un aceite de oliva que me traigo de Italia. Tengo unos cuantos. Algunos de España que también es muy bueno. No, acá no vas a encontrar pasta seca. ¿Hay un momo cocinero? ¿Hay un momo cocinero? No, yo soy fanático de la cocina. ¿Ah, cocinás vos? Muy. ¿Posta? Sí, cocino mucho. ¿Para gourmet así o...? Sí, sí, obvio. ¿Cómo no me avisaste? Hacíamos momo y la cocina. Posta te digo. De hecho, fíjate, tengo pasta muy... O sea, yo no suelo usar pasta de paquete. Te lo aviso ahora. Pero, por ejemplo, ¿en qué casa va a encontrar brecchiati? Por ejemplo, ¿no? Mirá. Esto lo... Solamente acá. Que me... Capaz estos son caprichitos vos que... ¿Hay alguna... ¿Hay alguna especialidad tuya? O sea, que te guste cocinará. A lasañas. A lasañas. Y él hace este tipo de compras que está perfecto. Cada uno hace lo que se le canta al culo. Y te voy a mostrar, mirá. Primero otro plus. Yo... El café... Soy fanático. Tengo... Compro en grano. Y... Tengo el molinillo y tengo mi... Esto es como mi... Esto es fundamental. O sea, el café en mi casa es fundamental. No puede faltar. De hecho, tengo... En caso de emergencia, rompa el cristal. Bueno, yo en caso de emergencia... Por acá, mirá. Mirá la bola que le daré, ¿no? Lo más cerca a un café instantáneo es esto. Sí. No se va a tomar. Acá no tomo café instantáneo. Café instantáneo no va. No. Y yo soy un chabón que van a decir... Ay, qué cheto el momo. Bueno, chúpeme un huevo. La realidad es que si me das de comer mierda, yo como mierda. Pero si puedo hoy tomarme un café bueno, me tomo un café bueno. Y ahora te voy a mostrar algo que con esto sí. Creo que te va a sorprender. A ver. En este mueble... En este mueble... Que yo acá... Esto... Tengo cositas de... ¿Eh? Tipo... Raro. La vajilla esta... Rara. Las tacitas de café... Ya raro. Bueno, tengo mis cuerdos sushi, bla, bla, bla. Pero... Para que vea que no te chamuyo con que cocino. Bueno, tengo una mini pimer. Tengo una licuadora. Pero... Eso es. Tengo la pasta linda. Uy, sí. La pasta linda. ¿Me entendés? Eso significa... Yo amaso. Obviamente. Ahora, ¿hiciste contenidos vos cocinando? Sí. Sushi, pasta... Pero cocinando vos. O sea, no haciendo la truchada de que... No, 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 no. De cero. Amasando... Está bien. Después empiezan los boludos. Y... Pero, Momo. Para comer tengo que estar tres horas. Y bueno. ¿Sabés qué, boludo? Si te querés comer un plato de fideo de mierda. Agarrá. Abre un paquete de matarazo. Haces así tú. Veinte minutos. Y come. A ver. Si vos tenés tiempo. Y podés disfrutarlo. Te va a salir más barato. Porque aparte te sale más barato. Romper. Seis huevos. Medio kilo de harina. Amasate unas tallarines. Te sale más barato. Es mucho más rico. Va a tardar. Obviamente. Pero bueno. Es el valor de comer bien. Por algo vos tardás veinte minutos en uno. Y en otro tardás dos horas. Tres. Esa es la diferencia de cuando vos vas a un restaurante. Bueno. Y cuando vas a un restaurante. Malo. Y en esto, amigos. Es cuestión de tener tiempo. Y de querer aprender. Porque aparte todos nacimos siendo unos burros. En todo. Yo aprendí. Porque bueno. En mi familia tuve suerte. Mi vieja, por ejemplo. Cuando no había plata. En vez de un puré de tomate. Agarraba el tomate. Lo hervía. Lo pelaba. Y hacía el puré de tomate. Lo procesaba. O con cuchilla. Tac, 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 tac. Y se hacía un puré de tomate. Pero no se compró con esas acechas. ¿Con quién no tomarías un café? Yo siempre dije que. Estaría bueno. Que una persona, por ejemplo. Respetable. Inteligente. Y zarpada. Me considero amigo. Porque significa que a la altura. Ser el enemigo de alguien. De alguien respetable. Ser el enemigo de un cualunque. Entonces yo. Creo que las personas que. Que yo quizás no banco. No están a la altura de poder ser un enemigo mío. Porque no pueden competir. Y no me refiero a cagarme a trompada. Me refiero a que lo siento. Y lo doy vuelta como una media. Y que. Y que creo que. Hay. Pocas cosas importantes en la vida. Uno es el buen tipo. Y. Ese. Al que yo puedo sentar acá. Que lo odio. Que. Odio. Y ni siquiera sé si lo odio. No me cae para nada bien. Yo lo siento. Y siento. Cien personas de su entorno. Y todos te van a decir. Que es un hijo de re mil putas. Y vos sentás a cien personas de mi entorno. Y te van a decir. Jerónimo podrá ser calentón. Boca floja. Un montón de cosas. Pero nunca cague a nadie. Esta persona. No importa. No me interesa. Pero es conocido esta persona que no. Si. Es muy odiada por todo el mundo. Pero es del ámbito de. Si. De los creadores contenidos. Sé que ayudas mucho. ¿Por qué te surge ayudar? Está bueno Diego. No es que te des un cuestionamiento. Porque yo sé lo que es no tener. Y. Me hubiera gustado que alguien me ayude. Cuando yo. No tenía nada. No lo hubiera aceptado la ayuda. Por mi forma de ser. Porque es cierto. De hecho. Es el día de hoy. Que la gente me quiere ayudar. Y yo no me dejo ayudar. Como que todo lo tengo que hacer solo. Tengo todo por mí. Y está mal. Porque hay que dejarse ayudar. Y porque. Tengo una concepción de la vida que. Que. O sea. A mí la vida. Vos fijate. Todo lo que me dio. A mí la vida me dio. Un montón de cosas. No me regaló nada. O sea. Me lo gané. Pero hay gente que se esfuerza y no lo gana. Y vos decís. Loco. La vida es injusta. Entonces. Es como que. Yo me he hecho cargo de causas. En las que vos decís. Acá tiene que cumplir el estado. El estado. Bueno. El estado no está. Bueno. Si las personas no nos llaman entre nosotros. Bueno. Se va toda la mierda. O sea. Y esto es una concepción más de. De lo que es realmente la sociedad. Y lo que es realmente. Una sociedad sana. Si vos vas por la calle. Y hay un tipo. Que le faltan dos gambas. Una mano. Un dedo. Tiene 80 años. Y está en un semáforo pidiendo. Una moneda. 100 pesos. Lo que mierda sea. Y vos tenés. 3.000 en tu bolsillo. Se lo tenés que dar. Es mi concepción. No digo que es lo que tienen que hacer. Es mi concepción. ¿Por qué? Porque yo tengo 3.000. Esa persona no se puede ganar 3.000. ¿Por qué? Porque no tiene piernas. No está en una situación de igualdad. Para decir. Puede trabajar. Puede. Bien. Entonces ahí es donde yo tengo que inclinar la balanza. Porque yo soy parte de la sociedad. Porque ese tipo. Cuando. Va a comprar un salle de leche. Lo paga. 120 mangos. ¿Y yo cuánto lo pago? 120 mangos. ¿Y quién paga IVA? Los dos pagamos IVA. Bien. Es mi concepción de lo que es la equidad. Vos en el derecho estudias lo que es la justicia, la igualdad y la equidad. La equidad es la aplicación de la justicia al caso particular. Significa que hay casos en los cuales hay que ser equitativo y no justo. Significa que bueno, tenemos que empujar un poquito al que está con la silla de ruedas. Empújalo. Este es mi perro. Y esta es mi mamá, obviamente. Bueno, mi perro pobrecito tiene un tumor atrás del ojo ahora y no tiene mucha expectativa de vida. Pero bueno, vivió 16 años muy feliz. Y este día es muy especial porque desde chiquito habíamos prometido que lo íbamos a llevar al mar. Por cuestiones de la vida, por una cosa, por la otra nunca lo hicimos. Volví de Europa, o antes de irme fue, no creo que fue antes de irme, no recuerdo. Le dije a mi vieja cuando le diagnostican el tumor, dije, no importa más nada, vamos al río. Porque el pobrecito ya está muy viejo. Llevarlo al mar era una locura. Entonces fuimos al río a pasar esa tarde. Y bueno, nada, a mí me emociona mi perro porque él parece que siempre se está riendo. Y en esta foto, bueno, creo que no hay nada más importante que la familia. Y él es parte de la familia, obviamente, como cualquiera, como mi hermano o como yo. De hecho, mi mamá tiene más fotos del perro que de nosotros. No es joda. Es real. Y no es un reclamo. Y no es un reclamo, es un aplauso porque nosotros por suerte vivimos más y ellos desgraciadamente viven menos que nosotros. La tenemos a ella porque al otro no lo puedo agarrar. El duco es imposible. El macho es... Ella está conmigo todo el día, se sube, cargosea. No podés dormir, no te deja dormir. Pero es re compañera y es Katia. Ella fue mamá. La castramos porque en mi casa ya era un quilombo. Era un jardín zoológico. Seis gatos dando vueltas. Pero bueno, esta es Katia. Porque Laura quería que la presentemos, así que la estábamos presentando. Y es cierto, es parte de todo. Ella siempre en mi stream sale desde chiquitita. Él y el otro, pero el otro es más antipático. 30 tenés vos. Eso en el colegio creo que es la última vez que lo hice. Pará. Están los nombres... Lo maneja él esto, ¿no? No, vos lo tenés que decir que leo un nombre. Claro, yo te tengo que contar, vos tenés que hacer así y después yo elegí un color. Esto soy un desastre, yo. ¿Lo manejás vos? Ok. No, pero vos lo lo ve así de... Mirá, escuchá. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo te digo un número. Sos un fenómeno. Y después te elijo un color. Pará. La última vez que lo hice creo que estaba en tercer grado. Pará. Vos me elegís... Esto se va a cortar. 7. Esto me elegís... Vamos con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, verde. Verde. Abrís ahí tú. A ver, verde. A ver, verde. Me voy a poner en este porque no veo. Deseo. ¿Qué decías más? Platense campeón de la liga. Ahora que se viene el mundial te vas a cata. Argentina campeón del mundo. Esta es una pregunta futbolera, eh. Yo te voy a decir la respuesta políticamente correcta. No seas políticamente correcto. Sea sincero, eh. Platense campeón de la liga. Te banco a muerte porque esa es futbolera. Te banco a muerte. Me llegabas a decir, no, que Argentina. Si sos de platense, platense campeón de la liga. Perdón los muchachos que llevan. Perdón Argentina. Ya tenemos dos copas del mundo, muchachos. Perdónenme, pero nosotros no tenemos la estrellita todavía. Sí, vale el juego. ¿Aprobás este juego? Me encanta. Pero pará, te puedo mostrar mi lado un poco más formal. Y les voy a decir una cosa. Si está desarmado esto es porque la gata es muy hija de puta y se me mete acá. Y me desordena las corbatas. Y los corbatines, mirá, mirá, mirá. Es porque él se me manda acá. ¿Sos de usar camisa y corbata? ¿Traje? Sí, suelo usar, pero para algunas ocasiones. Acá tengo algunas, mirá, tengo unas camisetas. Y mirá esta. Esta es una curiosidad. Ah, no. Sí, esta me la regalaron en el partido de Argentina 3, Bolivia 0. Claro, cuando el regreso después de la obtención de la Copa América. Sí. Que el Chiqui Tapia nos mandó de regalo a todos los que estábamos en el palco viendo el partido. Nos criticaron, feo. ¿Por qué? Nos putearon. Y voy a decir quién. Fue Gustavo López. No faltaba más. Bueno, acá obviamente siempre una de platense tengo que tener. Nos dijo, ahora cualquier gil va a la cancha y a mí no me dejan ir o no nos dan entradas. O no me acreditan. No me acreditan, no sé. Y nosotros éramos los giles. Y bueno, perdón porque le caemos bien, qué sé yo, a los jugadores. Que fueron los que piden que vayamos. Mirá, y acá tenés una... Esto es algo que le da miedo a veces a alguien que entra a la pieza y no ve bien. Y capaz que en la oscuridad vos ves esto y decís, qué carajo que es una réplica mía que me hicieron que es muy linda. Fue un regalo de un seguidor que es muy difícil hacer esto. Hay un desorden acá, yo no suelo ser tan desordenado. Pero... Esto es lo que soy, o sea, no hay más, no hay menos. Capaz que hay algún cuadro acá que no te podría haber mostrado. No, o sea, no mostrate, te digo. Creo que no te... Creo que no te... Creo que más no te puedo mostrar de mí. No, ya te mirá, te invadimos. Creo que más que te deja, sabes. Pero ves, yo donde tocás sale un cuadro de Maradona. Eso... Este se me rompió el otro día al vidrio y me quiero matar. Pero ves, siempre donde tocás hay algo de Diego. Y gracias por mostrarnos tu casa. De corazón, eh. Porque no es algo normal. No, de verdad que no. Y... Y se valora.